¡Ajá, mi amor! ¡Éramos muchos! ¿Y qué parió la abuela? ¿De qué lo sabes ahora? La abuela parió el defensor del pueblo. Pero la abuela es fuerte porque a su edad pariendo. Al abogado de todos. ¿A quién? Cuando todos pensábamos que la perversa le pertenecía en cuerpo y alma, y no a Acapulco, a Roche y RD, mi amor, estábamos muy equivocados. ¿A quién le pertenece? ¿Tú sabes quién le pertenece generalmente? A Zeke Bistini. ¿También le dio? Sí. No, no puede ser. Ay, no, así no tampoco. Bueno, ella, lo que pasa es, te voy a explicar algo, Zeke Bistini ha hecho varios temas en los cuales ella comparte, está en Nathalie, está, ¿cuál es el otro tema? Es como hija de él, sí. Sí, sí, porque Zeke Bistini. Como hija musical. Movimiento paralelo, papi, movimiento paralelo. Oye, pero no podían buscar otra. No, a tener una foto de la realidad de ella en este momento, una cara a golpear. Ustedes han escuchado el tema, Nathalie. Se lo dice a todo el mundo y no me lo dice a mí. Ah, ah. Zeke Bistini defiende a la perversa por supuesta agresión del meloso. Pero yo no sabía que tenía aspiraciones. ¿Cómo? De abogado. Y tan tranquilo, tan tranquilo que se ve, Zeke. ¿Qué pasa? Él empezó a hacer unas historias, pero varias historias que Zeke Bistini empezó a subir, comiéndose con yuca, con guineíto, con cebollita, y hasta con bisté al meloso. Pero fue un listín. Tenemos esas historias de las que habla José Ángel. Coño, me le dio el teléfono, está como medio frizado. Siguiente fotografía, por favor. Ahí están. Mira ahí. La primera dice, usted puede ser la mujer más mala del mundo, pero eso no le da derecho. ¿Cómo hombre a ponerle la mano? Jamás. Si mi relación es tóxica, pues la dejo. Por más que usted ame a esa persona, eso hace daño. Hoy ella te pegó cuerno y tú le diste golpes. Mañana ella te seguirá pegando cuerno y tú puedes fracasar. Ah, pero él da por sentado que el meloso es un cuerno. Él sigue hablando. Cuando una mujer es mala, no la cambia a nadie. Esa es su naturaleza. Si algo no le suma, aléjese. Y el hombre que apoya que un hombre le dé golpe a una mujer porque simple su naturaleza es ser así. Malísima. Ajá. Es un abusador como tal. Tiene dos opciones. Lo tomas o lo dejas. O asume las consecuencias. Una relación tóxica es como cuando tienes el último Jordan en los pies. Ajá. Pero es siete y tú eres seis ocho. Le saca la suela. Tienes lo último en los pies, pero te molesta. Le buscas la vuelta a la situación. Le sacas la plantilla, pero el resultado es el mismo. Te van a leer el lección. Te seguirá quedando apretado. Déjame yo me dormí mejor. Eso fue todo lo que puso. Pero le dio duro. El movimiento está dividido. Ellos acaban de hacer una canción. Esto hablamos en el cielo. Esto es Rimmis. Hablamos en el cielo. Ahora mismo hay una división real entre los urbanos. Está el team meloso y todos sus secuaces. Y el team perversa y todos sus secuaces. No, manito paralelo. Esto tiene que ver con el alfa y con Rochi. Hay muchos que están dependiendo. Y vamos a alternar mi imagen. ¡Hablamos! Esta seña es el movimiento paralelo. Pon la foto. ¡Ese guau guau! Sí, pon la foto. ¡Tú te empapado! Esta seña la está haciendo. ¡Ese guau guau! Esta seña la está haciendo Sequi. Y la está haciendo la perversa. Ahora, caja aquí a piso. Jerry Scone está mostrando una cadena así. Pon la foto ahora. Que dice la cadena, el alfa récord. ¡Qué perra, la Jerry Scone! ¿Estás entendiendo? Siento que lleva mi cuerpo. Ahí es donde está la situación. Ya la perversa se viró. Aunque el alfa le haya regalado la jodida cadenita. ¿Cómo que se viró? Que se le viró a Santiago y se le viró al alfa también. No la tiene puesta. Sí, pero hay una confusión. Porque la perversa pertenece a esta gama. Ya, un lobo rico. Mucho champaña, mucho marisco. Escúchame lo que te digo. A esta gama de Rochi. Claro, ya pertenece a ellos. Hay una división. Ella se lo dio. Hay una división real entre el team de la perversa, que es alta gama, y el team de Meloso, que es el otro team. De la pared. Exacto. El team del Meloso. Dicen que él no debió de meterse con ella porque ella provocó esa situación, porque ella le había hecho muchas. Y que todo el mundo le dio. Y que el único pariguayazo que se enfrentó con ella fue Meloso. Eso dice el team del Meloso. Ahora, el team de la perversa dice que Meloso es un abusador, que Meloso le quitaba el dinero y que le entraba a golpe, y que tenía que tener que ejecutar. Hay una guerra. Ay, pero esto piquis estímulo. Yo sinceramente tengo inclinaciones hacia la perversa. Me parece que la perversa se ha quitado un lastre de encima. ¿Tú has visto las fotos? Porque la relación es muy tóxica. Y no estoy diciendo, Meloso, que tú seas una porquería ni nada por el estilo. Me estoy refiriendo a la relación como tal. Acecha nada más el ejemplo de que se dejaron y la mujer empezó a hacer dinero. Ay, David, ¿no se dice hablamos nunca? Se dice hablamos en el cielo. Hablamos, hablamos, hablamos. Pero también desde la primera vez que esa niña vio, que ese muchacho le dio, debió entonces de ir a la justicia y no quedarse de vagabundita con gente. Pero eso es otro tema ya. Con gente, amor. Eso es otro tema. No voy a enamorar. No voy a enamorar, aguanto, está hambre. Mira, aquí lo que estamos hablando es que la perversa se está limpiando, aunque tenga las rodillas igual de curtidas. Ay, Dios, Alida. Mira esas rodillas, Yelida, recomiendo. Le hago una piedra pome. Yo te lo voy a recomendar. Una piedra pome. Qué burla. Yo te lo voy a recomendar. Es que se eche el limón en las noches, que no te dé el sol porque te manchas más prieto todavía. Sí. Pero en las noches si te pones limón te aclara. Con carbonato. Tú sabes que él sabe todo eso porque él se ha aclarado ciertas partes de su cuerpo así. Ven, mírame el codo. No, el codo no es, mi amor. Mira. Es donde no te da el sol. Hay dos partes del cuerpo que usted no puede negar el color que son. Ajá. El codo. Mira. Bueno, mira, no te vamos a coger. Ahora muestra el otro. Ajá. No te vamos a coger, Isa. Para nadie es un secreto que usted vive metido en una estética y te ha aclarado todas tus partes a base de estética al día. ¿Recuerda que tiene una estética? Sí. Y así como está el codo de blanquito, ¿estás ahí? Enseñalo a ver. No. Nunca tanto. La venta no está tan pesada, mi amor. Y venoso, ¿viste? Señor, yo dije, oye, venoso. Ay, no, yo me voy de aquí. Aquí en el respeto. Esto fue todo por hoy. Aquí en el presidio. ¿Te acuerdas de YouTube? Un balón. Un balón.